Vaya separando todos a bailar, este nuevo baile que les va a gustar. ¡Qué bonitos, qué bonitos son! ¡Se baila de punta, dejo de calón! ¡Ay, qué re bonitos! ¡Ese son sonido! ¡Ese bailecito, dejo de partí! ¡Punto hacia adelante! ¡Viste para atrás! ¡Ese malo baile, más le gustará! ¡Hasta que amanece, compañeros! ¡Vaya separando todos a bailar! ¡Ay, qué re bonitos! ¡Ese son sonido! ¡Ese bailecito, dejo de partí! ¡Punto hacia adelante! ¡Viste para atrás! ¡Ese malo baile, más le gustará! ¡Esa guitarra, compañero! ¡Esa guitarra, compañero! ¡Esa! ¡Vaya separando todos a bailar! ¡Ese sonido! ¡Ese haоки doble, adulto! ¡Innovación! ¡Se baila de punta, dejo de partí! ¡Ahí, qué re bonitos! ¡Ese sonido! ¡Ese bailecito! ¡Ese bailecito! ¡Ese bailecito! ¡Ese bailen! ¡Ese bailecito! ¡Dijo de partí! ¡Ese bailecito! ¡Ese bailчто! ¡Tiene! ¡Viste! ¡Viste! ¡Se baila! ¡Fino de partí, ¡Vamos! 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 ¡Viva Nacito! ¡Vamos! ¡Viva! ¡Viva! ¡Qué lindo baila, mi hijita! Barrio de San Juan de Dios, barrio de las patresquinas ¿Dónde se corren con la nova, a toditas las cartinas? Barrio de San Juan de Dios, barrio de las patresquinas ¿Dónde corren con la nova, a toditas las cartinas? ¿Qué dice? Ya está te lo decía Si no fuera con la nova, aquí no se amanecía ¡Qué linda, qué linda! ¡Se me hace que no quiero! ¡Viva México! 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 ¡Qué bonita, qué bonita! ¡Viva el norte! ¡Viva Pinanoa! ¡Viva México! ¡Qué bonita, qué bonita! ¡Qué bonita, qué bonita! ¡Qué bonito es bailar! ¡El son del tilingo tilingo! ¡Que lo puedes apatear! ¡Tanto el chino como el ritmo! ¡Qué bonita, qué bonita! ¡Qué bonita, qué bonita! ¡Qué bonita, qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita, qué bonita! ¡Qué bonita, qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita, qué bonita! ¡Qué bonita, qué bonita! ¡Ay, tolón, tolón, tolón! ¡Qué bonitas, qué bonitas! Así canta el don señor ¡Qué bonitas, qué bonitas! ¡Ay, tolón, tolón, tolón! ¡Qué bonitas, qué bonitas! ¡Qué bonitas, qué bonitas! ¡Viva, Neko!